ah si no le dijeron de motero porque mire cómo trae el montón de y ahí va a caer ya el julio no es que por el moto mira ya viene aquella con la otra vez porque ya no te subiste hermano usted quiere moto quiere carrito pero pero venía así rapidito cinco minutos cinco minutos porque te va a tardar como dos minutos para que te la entreguen es que si es lo que 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 ya no tiene porque si tuviera ese pobre pero entonces vos sos motero va a llevar déjame los ojos déjame decir que es motero no es motero no aquí en la espalda me ha caído un gran dolor ah la moto me la puedes prestar a mi me la puedes prestar a la moto no andas calentura ayer anda besito no se siente confortable en el motero de verdad es esta camina de chave que motero no 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 por qué la cara tuya lo dice todo mi cara no dice nada chile porque tu cara lo dice hombre no ya no te sale 4 tiene moto en todos esos moteros queremos ir a recorrer todas estas calles con moto pero con el burro y de repente como no porque la barra elevar la moto no porque la va a pagar al final a precio de la inflación costó costó 1500 la moto y vale dos mil dólares a presentación y a mí no me puede decir nadie de que no me puede decir que va a alguien más la odio porque sólo es la garra así que la moto prácticamente ya del y no fue cuando cayó ahí en la calle formado pues cuando iba saliendo yo no me puede decir que me digas a ver si voy con tu culpa ella esa chucha Tayeli ¿sabes cómo se llama? y más que hasta cafecito son ¿sabes cómo se llama? y mira esta agachada porque la puta de la chucha de la feba ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿por qué le dijo que era cafecito? está así mire son cafecito esto le he dado a elmer para que me la mantenga bien criadita y que es tuya pues pero hola en el club pasa elmer es abuelo del hijo de ella porque el chucha de ella elmer es abuelo los animales piensa que en el salvador últimamente el que se mete con un perro o un animal le va mal le va mal hija y ahora y está bien va porque la verdad que los animalitos tienen derecho a vivir así que chicle no te voy a ver que te le das una patada a uno a mis perros hija pregúntele a Lulo de que muchos animalitos matan los maltratan estamos hablando de darles patadas al bote lleguen a oler mira que bonita mira la perrita y eso no le caricia al sapo mira mira y ese llame la felicidad ajá no te da como así como a mi me gusta no nostalgia no nostalgia es otra cosa no te da como ternura ajá como poder vaya Julio aprovechaba dije que los negros lo estuve encima los abrazos la jocelyn yo voy allá cuando tardó el diablo cuando tardó el diablo cuando tardó 4 438 me olvidó vamos a hacer tenemos que hacerlo ahora o vamos a comer la puputa antes yo creo que se cayó tenemos ni idea tenemos ni idea para agarrar energía porque para agarrar energía lo que estuviera goteando pero es que yo le quiero aprovechar este día estas nubes porque no van a estar todo el día se lo aseguro sabe como es estar rico ahorita para ir allá por la calle los naranjos ajá podemos ir allá ¿a quién? ¿a dónde? ¿a quién? no, no, a que siga con el burrito si no, si no, si la moto que la lleve el chugaron en vez de el otro día como una hora le da vuelta a los burros y cuando estamos allá trabajando todo en la mañana toda la mañana se echa pero sí, claro una una cada uno así rápido en vez de dos ni de tres ni de cuatro así rapidito lo que pasa es que hay que rendirla para ir a la moto hola hasta con su hermano y dice que no tiene la boca igual que la suya solo la mordí en la que más ponen el diente son mi heroína bicha la cuatro la cuatro la cuatro la cuatro la cuatro la cuatro no pues no ve si mira toda la pupusa me cae en la boca ve huela 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 a ver mira toda la pupusa me cae en la boca y la viene para acá ve esta ahí están ricos los frijoles de esta pupusa tan rica que recién salida sabe a cuál es pupusa me recuerda y también que están así como bien bien limpia no se lo tiene mucha grasa a la pupusa que venden ahí en ateo no la que se suben a vender en los buses de atero en los platillos que adoran a la pupusa la doña la doña como si son argollitas como morazán mire este bicho como está de regordo no lo ve no quiero comer mucho cuando el motor ahorita y esto olvida que los frijoles te soplan babillo pero no hace que te digan que come otra cosa porque todo el día voy a andar soplado que lo yo primero lo vuelvo analizo no está sin que desgraciado dale una la orilla le da no es mentira es mentira no aquel día le preguntamos a una veterinaria dijo que lo que le hace mal a los perritos es el chocolate los frijoles no el chocolate si es malo no el frijoles no no pero las tripas crudas de pescado si le despelleja mira 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 oye salte salte oye mi mono mi mono mi mono porque tiembla mira mona se llama está bellita pero tiene su gracia es que no hay bonito un amigo mío me lo llegó a regalar porque dice que él un día que iba para la barra ahí en la casona le dijeron a ustedes ajá este pedista aventura sapo vieran el choco dice que jugaron en un vieja que chico estuvo hombre no si yo le contara a este carajo no hombre papá eso te hace daño a vos caímos en el hoyo de los vampiros caímos en el hoyo Max cayó el negro salió como que era petróleo no le habían contado pues mía de qué aventura vivimos con los juniors mía de qué aventura vivimos con los juniors y se comió y se comió la gran panza que maneja pero hoy se contiene pero panza me no igual que chugar se parece no este cámara así está con marzo y me regaña amigo se te va a cortar no es yo arreglar de aparte yo no sé por qué para ayudar la verdad si me está chingando lo está comiendo más demasiado y cuando empieza así es cuando empieza con todo por arriba y tiene puro cuerpo de puro viejito rostrero